Hola, ya es tarde en la noche, rapidito, les quería enseñar unas cosas que hice en madera, no fueron para ninguna clase, simplemente una la hice porque quería ver si me salía una, como una varita, como las de Harry Potter, ¿verdad?, pero en torno, en madera, y los otros son unos dados en madera que hice, me pidieron unos dados y hice dos, bueno, realmente en total hice cinco, dos para la muchacha que me lo pidió, dos para mí y otro para lo que sea y ya los regalé, so, yes, me puede hacer. Estos son los dados, creo que, están enfocados, no sé, quedan bien chéveres, me gustan, y, la varita, quedó muy más grande de lo normal, pero se ve bien, estos no son distintas maderas son distintos tintes de madera, pero, sí, nada, eh, espero verlos mañana, eh, aunque trabajo, igual que hoy, que trabajé, y casi no podía grabar nada durante el día, pero vamos a ver qué grabo, mañana, esto es Veda número 11, bye.